Muy buenas chicos, hoy os traigo un vídeo sobre una aplicación, Jilud Que sepáis que este vídeo está íntegramente promocionado por ella Pero esto no quita que me haya parecido una buena plataforma para vosotros Básicamente es una plataforma interactiva donde podéis loguear Y os van dando premios de manera completamente gratuita También tenemos recuerdos que de la misma plataforma tenemos hoy Watch Party Porque han organizado un torneo con Riot Esto que os sirva para entender que realmente es totalmente lícito Y que Riot la prueba, no te van a banear ni nada por el estilo Así que cuando salga este vídeo viernes 25 de noviembre a las 6 de la tarde Podremos ver el estreno de Giants en la Jilud Así que ahí os espero en twitch.tv hitboxking con un montón de sorteos y cosas Y ahí abajo sale en la pantalla en vuestros horarios en vuestros reactivos países Ahora sí, vamos con el vídeo, os voy a enseñar la plataforma con la que podéis ganar muchos premios Y paro and points totalmente gratis ¿Y qué es Jilud? Pues básicamente es una plataforma interactiva en la que tú logueas Y te puede trackear toda tu información en 7 de los juegos que más se juegan Que son CSGO, Dota, League of Legends, Rocket League, PUBG, Apex, etc. Y básicamente lo que te hace es que te va recopilando todos tus stats, tu KDR, tu Headshot Rate, etc. Todo lo que necesites lo tienes ahí conectando tu cuenta Pero es que además de eso, te da la opción de hacer unas misiones diarias Unas misiones en plan pues matar a X personas, un porcentaje mínimo de Headshot Y a través de conseguir esas misiones te da unos puntos que puedes cajear por recompensas reales dentro de la plataforma Ya sea valor and point, ya sea dinero real en Amazon Bueno, te ofrece una serie de alternativas, insisto que lo puedes tradear Si es totalmente gratis y no tiene ningún pago de por medio Sí que es verdad que tiene una opción premium que luego explicaré Pero a partir de eso, pues vas haciendo misiones diarias y te van dando premios en la propia plataforma Pero es que además, luego puedes participar en Clash, que son como pequeñas liguillas que se van formando Y también competiciones, pero es que además las competiciones puedes hacerlas solo O formando equipos o clanes con amigos tuyos Haces un clan y te apuntas a torneos con tu clan Y entre tu clan, pues intentáis conseguir los máximos puntos en las modalidades de los torneos que van surgiendo Que insisto, son muy variadas dependiendo de cada juego Lo cual al final es una experiencia interactiva muy divertida Que gamifica bastante bien todo lo que es tu experiencia Porque puedes, insisto, ya te digo que puedes, por ejemplo, coger una misión, un arranque De a ver quién hace match a Average Combat Score, un torneo Y tu clan y tú estéis compitiendo por a ver quién consigue ese Average Combat Score Y si consigues el primero, la plataforma te recompensa con más puntos Luego además, evidentemente, tienes una función premium Y esta función premium es pagando Si pagas X dinero, no sé cuánto es al mes Pues tienes más posibilidad de conseguir más premios Te dan más monedas, te dan más tokens No tienes anuncios en la plataforma Tienes un status VIP en el Discord, etcétera, etcétera, etcétera ¿Cómo se hace? Pues básicamente, simplemente conectas Te creas una cuenta Conectas tu Riot ID o el juego que vas a utilizar dentro de la plataforma Te bajas el G-Loot Tracker Y directo a jugar Te pondrá un Overlay dentro del juego Y ahí pues lo vas conectando Y te va diciendo las misiones que tienen El porcentaje Vas reclamando los puntos todos los días Y también, evidentemente, si eres premium Que sepas que puedes farmear más puntos por día Lo cual se agradece bastante Entonces, al final, me parece una iniciativa bastante buena Porque, insisto, no cuesta nada Es gratis Y encima vas haciendo misiones Se pasa bien Se hace la experiencia más divertida La puedes compartir con tus compañeros Y encima te dan premios Creo que lo tiene todo No os preocupéis Para la gente dicen si te pueden banear por esto No te pueden banear Básicamente porque tienen partner con Riot De hecho, el torneo que vamos a cubrir mañana día 25 O hoy día 25 Depende de cuándo salga este vídeo Es de ellos G-Loot Que va a participar Giants Así que no os preocupéis Porque está totalmente aceptado por Riot Aunque se sobreponga Al 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 interfaz de la partida Y demás Así que espero que les boteis Y también podréis ver Cómo funciona en un class Que me metí Un class como una especie de mini competición Donde he quedado primero Y te dan más puntos por hacerlo ¿Vale? Me metí en una competición De no Ranked Pero podéis meteros también A una de Ranked O sea, podéis meteros en la que queráis 151 Combat Score Vamos a ver cómo me lo puntúa la aplicación Y cómo lo ha recibido La verdad Me meto aquí ¿No? Y vemos que realmente está trackeando Toda la información O debería estar trackeándola A ver Mission No Era Competitions Browles ¿Vale? Este es el Browl A Request Start Subdata Aquí puedes Aquí puedes reclamar Que vale En este botón puedes reclamar Que te actualice ¡Ah! Mira, 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 mira ¿Veis? Estoy primero ya Esto ya me ha puesto primero La verdad Me lo merezco Con 200 Tengo 251 puntos Y me ha puesto primero en mi liga Normal Normal No me gusta presumir Pero es que tengo que presumir No me gusta presumir No me gusta presumir No me gusta presumir No me gusta presumir Gracias por ver el video.